Con su carisma y encanto caribeño, hoy vino a luchar por él mismo y su familia. Aquí está el pequeño bachatero, Jeffrey de la Cruz. El segundo rival se quiere robar los corazones de las chicas y de su coach para ganar esta batalla. Aquí está Ezequiel Pujols. Él dice que sus raíces le dan la fuerza que necesita para poder vencer a sus dos rivales en el ring. Aquí llega Jamil Suwato. ¡Aplausos! ¡Que comience la batalla! ¡Aplausos! 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 ¡Que está el Team Royce, Jeffrey, Ezequiel y Jamil! Prince, esta batalla es tuya. ¿Qué tal los caballeros de Prince Royce? Progresaron tanto y estoy tan orgulloso y dejo que Paulina lo tome desde aquí. Espléndidos, preciosos Prince, felicidades. Felicidades a los tres. Me encanta cómo bailan, cómo cantan, cómo se desenvuelven, el movimiento escénico, sus voces. La verdad es que, no sé, ¿quieres que te dé mi opinión? Sí, queremos tu opinión. Es que me gustan los tres. ¿Roberto? Me encanta que sean compartidos, que no se quieran tapar uno al otro, que se den su espacio. Creo que hicieron un excelente trabajo los tres y bueno, esta no es mi bronca y la resolves tú. Prince, ¿qué opinas de esta batalla? Eso dice siempre. Prince. Realmente representaron al ritmo tropical, al Caribe esta noche y me da mucho orgullo, ¿no? Soy muy feliz de que giré mi silla. Especialmente contigo, Jameo. Siento que de todos los concursantes de mi equipo, siento que tú eres el que yo he visto un cambio drástico. No eres el mismo Jameo que yo giré mi silla cuando cantaste por primera vez. De verdad que estoy muy orgulloso de ti esa noche y me gustó mucho tu presentación. Realmente. Jeffrey, creo que tu seguridad, progresaste también mucho. Creo que los tres progresaron tanto comparado con la primera presentación. Ezequiel, creo que tienes un ángel. Esa sonrisa cuando te veo. Creo que le agregaste tu propio sazón a esta canción. Y los felicito a los tres, de verdad, es el fondo de mi corazón. Desafortunadamente, solo uno puede ganar y creo que el ganador de esa batalla es... Jeffrey. Felicidades a Jeffrey. Antes que me vaya, quiero decirle a mis compañeros que fue una gran amistad que me llevé y también les quiero decir que no se me den por vencido, por nada. Nadie, nadie, nadie se puede ganar. En esta batalla sentí que Jeffrey fue el más fuerte, no solo por su voz, pero también por su presentación. Algo que le quieran decir a los coches, Opens. Bueno, lo que quería decir es gracias por esta oportunidad, por escogerme. Y no me doy por vencido, siempre voy a seguir mi sueño. Always. Gracias por ayudarme, como afinar la voz y hacerme mejor. Y yo creo que he aprendido mucho de ti y gracias. Yo aprendí mucho de ustedes también, ¿eh? Un fuerte, fuerte aplauso para Ezequiel y Jamil. Mi hermano y yo siempre vamos a seguir adelante, vamos a estar juntos y vamos a hacer toda la manera para seguir luchando. Prince Royce, te veremos en algún concierto de nosotros algún día. No te quiero, padre, me creo un triunfador. No te quiero. Yo me llevo dos grandes amigos de La Voz Kids, Jamil y Jeffrey. ¡Yay! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, loco! ¡Para adelante! Prepárate para las finales aquí de La Voz Kids. Digo, ya yo estoy preparado. ¡Felicidades, loco!